Veamos qué dice mi amiga por aquí y luego os voy a contar una historia. Esto es algo que voy a repetir un millón de veces si hace falta. Muchísimo cuidado con el síndrome de los chicos buenos. Muchísimo cuidado con los hombres que dicen no a las mujeres realmente no os gustan los chicos buenos. Yo soy un chico bueno y hago esto y hago lo otro y ninguna mujer quiere tener sex conmigo ni ninguna mujer quiere tener ninguna relación. Ellas prefieren a los malos. Esto es ideología y esto es misoginia pura y dura y es muy peligrosa. Yo soy un buen chico, trato bien a las mujeres, les llevo flores, les hago piropos, las llevo a citas y ninguna mujer quiere nada conmigo, todas me rechazan y prefieren a los malos. Hola, ninguna mujer te debe nada. No eres un buen chico ni eres un buen hombre, eres un manipulador que utiliza el chantaje emocional para hacer sentir culpable a la mujer y que haga lo que tú quieras que haga. Muchísimo cuidado con cualquier hombre que diga ah, pero vosotras siempre acabáis con los malos. Es discurso misógino, es discurso de odio y es sumamente peligroso. ¡Qué barbaridad! Y todo esto porque ha salido una chica que ha dicho que le van mal las relaciones a pesar de que a ella le gustan los chicos buenos. Y un chico le ha dicho, no, perdona, a ti no te gustan los chicos buenos. Y bien, ese chico no es un misógeno ni es un manipulador, sino un chico observador. Pues ya hemos explicado desde la psicología y desde la neurociencia por qué una gran cantidad de mujeres se sienten atraídas por los chicos malos y no por los chicos buenos. Y las consecuencias que estas mujeres pagan mucho más adelante a nivel de salud mental. Quiero que imaginemos por un momento a un chico que ha recibido una buena educación y unos buenos valores. Le han dicho, trata siempre con respeto a una mujer. Muéstrale que tienes un interés sincero por ella. Muéstrate atento con ella. Respétala y cuídala. Ten detalles con ella para que así sepa que vas en serio. Y este chico, el pobre, hace todo esto. Está siguiendo todas las reglas que le han dicho para que sea un buen chico. Pero él ve que la chica pasa de él y que ella termina yéndose con un tipo que ni la respeta ni la valora y que pasa totalmente de ella. Entonces ese chico dice, espera, espera, ¿qué está pasando aquí? Me han enseñado unas reglas que están mal porque esas reglas no funcionan para este juego. Y llegas tú y le llaman manipulador a este pobre chico. Y es cierto, ninguna mujer le debe nada a este chico. Pero, hola, ningún chico luego tiene por qué aguantar a esta chica diciendo, es que todos los hombres son iguales. Y hola, no son todos los hombres iguales, sino solo los capullos que tú eliges. Yo aquí sigo diciendo que siguen habiendo buenos hombres y siguen existiendo buenas mujeres. El problema se encuentra en otro sitio. Y verás, conozco a un tipo que como amigo es leal a más no poder. Tengas el problema que tengas, sabes que siempre puedes contar con él. Pero este hombre tiene un problema bastante serio a la hora de relacionarse con las mujeres. Y es que las trata directamente como basura, literalmente las trata como basura. A pesar de que no ha leído ni un libro en toda su vida, aplica de forma innata las técnicas de seducción que enseñan todos estos chamanes de la seducción. Tiene un talento innato para provocarle ansiedad y dolor a una mujer. Y por lo tanto, provoca que se obsesionen con él. Y ojo que no estamos hablando de un tipo que sea ni muy guapo ni con el típico cuerpo de gimnasio. Este hombre jamás será fiel a ninguna mujer. Te va a faltar el respeto de todas las formas que pueda hacerlo. Incluso de formas que todavía ni conoces. Si una mujer entra en su vida, esa mujer en unas pocas semanas o meses acaba mentalmente destrozada y hundida. Y lo gracioso es que la mujer que entra ahí sabe perfectamente dónde entra. Y aún así decide entrar. Y todo esto yo se lo digo a él. Porque para mí me parece un caso digno de estudio. Una vez le dije, macho, tú sabes que en un mundo donde las mujeres pensaran con la cabeza, tú no te comerías ni un rosco. Lo sabes, ¿verdad? Palabras literales de él. Ya ves, compadre, menos mal que no vivimos en ese mundo. En una ocasión, una buena chica vi que estaba comenzando a tontear con él. Y me dio lástima por la pobre chica. Porque a diferencia de otras, esta no conocía su historial. Y la cogí y me la llevé aparte. Le dije, ándate con cuidado que este tipo es así, así, así. Y hace esto, esto y lo otro. Y nadie lo va a cambiar. Y ella me dijo, ah, ya, si a mí no me gusta, pero me cae bien. Y vale, y ojo que estamos hablando de una, no de una ventañera, sino de una treintañera. Pues bien, a los pocos días se liaron. A las dos semanas ya estaba histérica. Y al segundo mes ya estaba llorando por las esquinas. Y encima tiene la osadía de venir a contarme sus problemas. Pues chica, ahora tócate la breva que ya estabas advertida de dónde te metías. Así que si los veinte buenos chicos que esta chica tenía detrás de ella, ahora le dicen que a ella le gustan los chicos malos, esos veinte tíos no son unos manipuladores, ni forman parte de ningún movimiento de odio contra las mujeres, ni mucho menos. Simplemente son observadores. Con esto, lo que quiero decir, que ya está bien eso de no asumir cada uno su responsabilidad, sea del género que sea. Cuando este patrón se repite en la elección de malas parejas, se le llama trastorno por compulsión de repetición. Y el primer paso para mejorar es asumir que la principal responsable de elegir malas parejas eres tú. Y aunque de esto ya hablé en el libro de Ceniza de Prosperidad, hablaré sobre ello por aquí también. Este es un caso bastante reciente. Dos primas latinoamericanas que tenían sus respectivas parejas allí al otro lado del charco. Sus novios eran tóxicos a todos los niveles y ellas sabían que debían dejarles, pero no encontraban la manera de hacerlo. Hasta que esos dos tipos acabaron en la cárcel por tráfico de sustancias. Entonces, estas dos chicas decidieron hacer un cambio radical en sus vidas. Abandonaron su país y se vinieron aquí a España para comenzar de nuevo. Las dos son guapísimas y tienen su encanto como personas. Son bastante agradables tanto de personalidad como físicamente. Así que imagínate, nada más llegar se encontraron con una legión de chicos detrás de ellas. Jóvenes, guapas, solteras. Las cortejaron muy buenos chicos de todos los niveles socioeconómicos y de todos los pretendientes que tuvieron procedieron a la elección de su pareja. ¿Cómo les va hoy a día 7 de febrero de 2024? La pareja de una de ellas ya está en la cárcel por tráfico de plantitas. La pareja de la otra está a punto de entrar, pues ya tiene acumulación de delitos de todo tipo. Estas chicas salieron de su país de origen prácticamente huyendo con la idea de labrarse un mejor futuro y acabaron repitiendo el patrón. Alguien puede insinuar que eso ha sido expresamente debido a la mala suerte. Es compulsión de repetición. Volver a repetir los errores del pasado pensando que por algún motivo esta vez será diferente. Yo mismo caí en la compulsión de repetición. Tuve tres parejas tóxicas seguidas. Y fue una persona externa la que me identificó el patrón porque yo ni siquiera lo veía. Esta persona me dijo Tú te estás dando cuenta de que con tus últimas parejas no era su pareja sino su psicólogo. Y tenía completamente la razón. Pasé por alto que ya eran mujeres que venían con bastantes problemas no resueltos. Hoy día sé que al menos con dos de ellas antes de la tercera cita debería haber dejado ahí la cosa. En ningún momento me olvido de que si he dado con tres mujeres problemáticas seguidas yo tengo que asumir mi parte de culpa. No puede ser que todas las mujeres estén mal. Están mal las mujeres que yo elegí en ese momento. Y en el momento que ocurre esto me tengo que poner a trabajar en que no me vuelva a suceder esto. Y ahora alguno pensará que por el simple hecho de tener ciertos conocimientos tú estás libre de caer en este tipo de situaciones o problemas. Pero ninguno estamos libre de cometer errores. Eso sí, yo tengo la obligación de que una vez que sé que he cometido un error no permanecer en el error. Es decir, no es mi culpa dar con una persona tóxica. O sí puede ser mi culpa. Pero lo que sí sería mi culpa sería el hecho de continuar con una persona en el momento que me he dado cuenta de que esa persona es tóxica o de que no le hace ningún bien a mi vida. Y a partir de ese momento, si mañana me gusta una mujer que ya me está enseñando las banderas rojas soy el absoluto responsable de darme media vuelta y zanjar ahí mismo la situación. Pero ahora llega la gran pregunta. Si me gustan los chicos malos y no me atraen para nada los chicos buenos ¿cómo lo hago? Y esta es una gran pregunta porque si una mujer se sienta atraída por un tipo de hombre en concreto ¿cómo puede hacer para que le guste otro tipo de hombres que le conviene más a su vida? Sencillo, aumentando tus estándares de vida. Olvídate del tipo de hombre o de mujer que te gusta. Céntrate solo en tu calidad de vida. Créate un propósito de vida que incluya tranquilidad emocional. Y desde luego, valórate mucho más como mujer o valórate mucho más como hombre. Simplemente con esto, teniendo perfectamente claro cuál es tu valor como persona y qué tipo de persona te gustaría ser o qué tipo de persona te gustaría tener será tu propio propósito el que descarte cierto tipo de personas porque no compaginan bien con tu propósito de vida. Esto en el libro quedó muy bien reflejado con el caso de Raquel y explicado de forma mucho más sencilla. Por más que te gusten las hamburguesas y los dulces si te pones como propósito tener un mejor cuerpo y una mejor salud tu propósito automáticamente se centrará en otro tipo de alimento. Rechazará las hamburguesas y los dulces porque no le vienen bien ni a tu propósito de vida ni a tu salud. Has comenzado a querer mucho más tu cuerpo. Así que quédate un poquito más. Aumenta tus estándares de vida. sube tu autoestima y solo con eso la mayoría de personas que no le interesan a tu vida quedarán automáticamente descartadas. Insisto, y esto va tanto para hombres como para mujeres. Tu pareja es el reflejo exacto del amor que sientes por ti mismo. Si estás con un capullo, el problema lo tienes tú porque no te valoras. Si dejas que te usen y luego te desechen no te estás dando ningún valor. Si solo das con idiotas, créeme, los idiotas no son ellos, la idiota eres tú. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.